a su ahora que te como están espero se encuentran súper bien y bueno pues vamos a jugar un poquito de caro y yo te voy a morir warfare 2 el remaster espero les guste vamos vamos a echar un poquito de desgurre ok bueno vamos a una nueva partida creo que sí sí como no no me preocupa no volver a preguntar así que según yo bueno por lo poco que he jugado lo único que ha mejorado bastante buenas gráficas no es único que es prácticamente lo mismo es el nuevo señor que mierda de nombres a poco vamos 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 los van a hacer esto bueno yo puedo mover una estreja nada más ok aquí es cuando vamos por Indra Sakaef ah, fuerzas si, si, si me había olvidado ay, me está duriendo la vesícula ay, me está duriendo haría el chumaco mi sangre en sus manos ay lo único que no me gustó de este es que cuando inicias una partida a su carretarda una disculpa si no pongo el efecto croma pero no se ve muy bien, necesito una mejor iluminación aunque me van a ser iluminado no se ve bien el efecto croma ok estamos honestos la calidad gráfica ha mejorado mucho, bastante mejor dicho cuanto más cambian las cosas más siguen igual está bien las fronteras cambian llegan nuevos jugadores pero el poder siempre encuentra dueño luchamos y sangramos junto a los rusos y ahora nos odian por eso según yo la campaña de este es como de cuatro horas seguir desde el juego o cinco no me acuerdo muy bien pero derribas a un enemigo y encuentran a otro peor para sustituirlo por desgracia el mundo siempre está en guerra los argumentos y esto siempre va a estar con los enemigos de ayer mucho contenido entrénalos para luchar a tu lado y reza para que el día de mañana no te odien por haberlo hecho no me digas ustedes pueden imitar imitar voces hola soy Sticks cómo se encuentran hola soy Sticks ay no puedo tengo la garganta muy jodida hoy tengo un nuevo grupo en el foso señor te mandaré al mejor detalle no, no puedo tengo la garganta muy acabada ok vamos a hablar con la voz de Sticks nadie hace ahí en mis pensadas ok campamentos vamos a ver que pedo ok y también güey exactamente también güey soldado Allen haga una demostración coja el arma y dispare a las dianas que tiene detrás ok dese la vuelta y dispare a las dianas ya esto es disparar sin desperdiciar lo que les digo ha esparcido las balas por todo el santo lugar tienen que eliminar los objetivos apuntando deliberadamente con la mira desde una posición estable soldado Allen demuestre a nuestros amigos como disparan los rangers primero agáchense y luego apunten con la mira eso y eso es todo quieren tumbar a su objetivo apunten con la mira si se topan con una cobertura ligera recuerden que en esta temporada de lluvia deben de tener cuidado con los mosquitos por último les conviene aprender a lanzar una granada de fragmentación soldado Allen coja unas cuantas granadas de la mesa lance una granada para eliminar varios blancos a la vez de hecho este mismo ejercicio no sé en qué carujug tu fue si fue en el 1 o el 2 ahí está bien observen que las granadas suelen rodar en las pendientes piensenlo bien antes de lanzar una colina arriba bien gracias soldado Allen ahora vaya al foso el general Shepard quiere verle en el circuito ok si foso foso acá no me recuerdo muy bien quien quiere probar enséñenme que han aprendido ok vámonos corre corre pues si caridad gráfica ha mejorado bastante que pedo niga hola hola soldado bienvenido de nuevo al foso el general Shepard quiere un tirador de nuestra unidad para una operación ok nos está observando desde arriba bien ya tiene su arma corta muy bien ahora cambia el fusil ok ok bien vuelve a sacar el arma corta con la primera diana ah creo que si me va a picar ese mosquito ok vamos a ver ok vamos a ver ok vamos a ver ok ok bien no ah no ha estado mal pero tiene que entrenar más ok profesional vamos a ver vamos a ver no me digas que es que se dan una chinga vamos 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 me está dando como se me está en mi tatuaje a ver a ver ah no puedo somos la fuerza militar más poderosa de la historia un manitao que no puede abrir bien ay dios mio ok yo con mis tonzadas y ustedes que no pueden disfrutar muy bien el juego es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción ok no podemos darles libertad pero podemos enseñarles a ganársela y eso amigos vale más que una base militar de acero un poco si claro que importa quien tiene el arma más grande pero importa mucho más quien la empuña mmm pues si y no es la hora de los héroes de las leyendas la historia la escriben los vencedores a trabajar a trabajar no a a pegarles mejor dicho a ver apúrate 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 hombre herido no hombre jodido chihuahua no dejen echar una fiestecita o no se atraviese adiós H2, mantenga la presión sobre los equipos con RPG. Si alcanzan el tiempo de puentes, nos tocará nadar. Ok. En equipes UM-203. Arros, vuelvos. H2, H3. Solicitamos un ataque aéreo sobre el sector. Al 52171. El blanco es un edificio de apartamentos de 12 plantas ocupados por el enemigo. Frial 2, al otro lado del río. Brum. Ok. Ok. Arros, 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 arros. Ok. No hay directos. Ok. Ok. si nada para que ni tiradas de fps lo típico no podemos tener una buena computadora ok vamos nos vamos venga correré ok ahí en serio tengo comezones qué edificio es señor el alto que está a la una qué edificio es a la una del alto el de la izquierda el de la izquierda no hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa desde cuándo le importa acceder el peligro qué pedo se llamaban qué edificio se viene abajo veis ocho cosas hunter 2 nos alejamos qué edificio qué edificio cómo no hay un perrito para disparar en defensa propia busquen enemigos en los tejados ok venga cuidado ven algo nada esto está muerto sí overlord aquí hunter 2 1 estamos en el túnel harvey cruzando la calle elisabeth recibido hunter 2 1 tengo ok déjenme youtube chocar esto a a a a a a a qué extra falta no normal baja es ponerlo normal para que esté para que no se exhala mi computadora porque vi que como si el vídeo perdió perdió cuadros para que vaya un poquito más frío del juego y el vídeo aunque hay bronca y ahora es justo nos están controlando pero no podemos matarlos ok ok los ven eh Dios tiene feo aquí el sargento voley prepárense para el comando nos disparan de drogas y exposiciones ok ok ah que pedo son demasiados atrás atrás de donde fue se supone que se supone que yo no terminé no ay caray frene nos estamos alejando estamos aislados ah 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 ahí voy rpg arriba justo al frente cuidado no ok están todos bien están por arriba apartense de las putas ventanas y aseguran el piso de arriba vamos no digas pelayo vale lo tengo ok ok ahora sí ok vamos a meterles una granita por ahí ok vamos a cambiar la arma de septiembre mucho ok aquí en cuanto a donde ibas cabrón una disculpa si casi no comento este video pero hay que sacar de este apuro a hunter 23 ya sabemos que para los este tipo de juegos cabrón se debe de tener mucha concentración ay cabrón me ha traído me ha traído el aula de historia recibido hunter 21 aquí hunter 23 gracias por la ayuda cambio y corto recibido 23 ok se debe de tener mucha concentración no creo que he visto a uno en el aula el colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona estamos acabando con ellos recibido a verlos gracias corto pelotón vamos al punto de reunión por acá y muy buena te llamabas chiquitín ok despejado vamos para acá bueno carnes este es el fin de la primera partida de la primera campaña mejor dicho en un momento nos vamos a ver si bueno para mí va a ser enseguida para ustedes van a pasar unos días así que pues bye